Quizás pocos matanceros hayan notado que desde hace cuatro meses aproximadamente los trenes no atraviesan por el puente giratorio, lo que les ha privado de una de las imágenes más singulares de la ciudad desde hace 119 años, como lo es el contemplar a una locomotora avanzando por el paso ferroviario sobre las aguas de río San Juan. Pero en los últimos tiempos, el azote del salitre, las indisciplinas sociales y la falta de un mantenimiento capital ha provocado que la estructura sufra un avanzado estado de deterioro, lo que repercute negativamente en la economía de la provincia. Ante la imposibilidad de utilizar el puente, los trenes que parten con carga desde el puerto de la ciudad yumorina se ven obligados a desviarse casi 100 kilómetros por el viar Jersey Haruko para poder acceder así a la línea central. Rescatar la vitalidad de esta estructura ferroviaria resulta evitar por lo que se solicitaron los servicios de la empresa de proyectos de arquitectura y ingeniería en Pais de Matanzas con amplia experiencia en la actividad. Junto a los especialistas del Empay, laboran los integrantes de la MIPIME CIMA, que desde bien temprano acometen diversas acciones en la estructura bajo la supervisión de la ingeniera civil Enea Díaz Mirarse, especialista en estructura del Empay. Estamos haciendo una evaluación de los puentes giratorios que están en el centro de la ciudad con el objetivo de establecer un proyecto de reparación que nos permita rescatar el uso de la estructura con la mayor seguridad posible para la circulación de los trenes por ahí. En estos momentos estamos en el proceso de limpieza de la estructura para realizar un diagnóstico exhaustivo de cada uno de los daños que existen en el puente y identificar los puntos más críticos para la reparación de los mismos. Desde la distancia, se aprecia a una decena de hombres trabajando en los diferentes puntos de la Amazon Metálica. Golpean con fuerza cada porción donde prevalezca el óxido. El ruido insistente alcanza por un momento ciertos ritmos sincopados. Estas fuerzas se especializan en trabajos verticales con técnicas de alpinismo. Una vez realizada el diagnóstico y limpieza, se espera sustituir elementos altamente afectados por la corrosión, acciones que contribuirán sin dudas a extender la vida útil del puente. El transitar de las locomotoras sobre las aguas del río San Juan tendrá también una carga espiritual, porque se trata de una de las escenas más llamativas de la ciudad, la cual ha formado parte de la vida de los matanceros durante más de un siglo.